Un gusto saludarte, adelante con tu reporte. Así es Ale, te saludo con muchísimo gusto, justo desde Natitlán, donde ha comenzado el blindaje de este municipio, municipio que se vio marcado por la violencia el pasado viernes, cuando sujetos, armados sujetos de la delincuencia organizada, mataron a más de una decena de personas que convivían en un restaurante. Hay que decir que durante la tarde de todo este jueves comenzó el despliegue de policías federales, así como de militares. Hay que platicar que durante la tarde vecinos de Natitlán han reportado diversos hechos de violencia, han insistido en que el cobro de derecho de piso y las llamadas de la delincuencia organizada, a quienes son dueños de negocios, continúan. Llegan a los negocios, llegan a las casas habitacionales, llegan a donde sea. Está desatado las llamadas de extorsión, de extorsión, que quieren esa gente, quieren dinero, que quieren dinero, si no, en el caso particular mío me dijeron, si no va a pasar lo que pasó la semana pasada con las familias. Hay que mencionar que en unas horas más el presidente López Obrador encabezará aquí un mitin, lo hará en Minatitlán, lo hará mañana viernes al filo de las cinco de la tarde y donde se perfila, se reúna con familiares de quienes lamentablemente perdieron la vida el viernes pasado. Pero, ¿qué es lo que está pasando en Minatitlán? Es algo que también ha llamado la atención de los especialistas, sobre todo porque se han pulverizado, se han pulverizado los cárteles para tener muchísimas células de la delincuencia que hostigan a la ciudadanía. Pequeños grupos se unen y ya sea que se oferten a algún cártel nacional o que compren la franquicia, por así decirlo, y operen a nombre de un grupo. Ya no necesariamente son esos grandes grupos que mandan a sus operadores a distintos estados, sino que ya son operadores locales que toman esta bandera, como esta franquicia, y operan en favor o con el nombre para infundir terror en la sociedad. También hace unos minutos empresarios se sumaron a la petición de que sean recibidos por el presidente López Obrador. Platicamos con ellos. Que tenga ese ser humano que lleva adentro, que dice, él fue un gran luchador, un buen activista, y él conoce lo que es el sufrir de una sociedad que mire tantito a Minatitlán, que dé la oportunidad de observarle, de escucharle y que tome cartas en el asunto. Finalmente, mencionarte que es importante resaltar la cantidad de negocios que desafortunadamente han tenido que bajar su cortina. En esta semana lo han hecho dos, pero en lo que va, porque este tema de inseguridad aquí en Minatitlán no es nuevo, bueno, pues suman más de 250 negocios los que han tenido que bajar la cortina. En lo que va de este 2019 suman al menos 42 negocios. Por lo pronto, la información, buena noche, buena tarde todavía aquí, ya empieza a oscurecer a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!